La vaca es la sancera, con los dedos hasta abajo Se está pensando de nuevo, nadie la puede pagar Con los ojos y la bandera, bajo toda la felicidad En la vaca es la sancera, con los dedos hasta abajo Se está pensando de nuevo, nadie la puede pagar Con los ojos y la bandera, bajo toda la felicidad En la vaca es la sancera, con los dedos hasta abajo Se está pensando de nuevo, nadie la puede pagar Con los ojos y la bandera, bajo toda la felicidad Con los ojos y la bandera, bajo toda la felicidad En la vaca es la sancera, con los dedos hasta abajo Se está pensando de nuevo, nadie la puede pagar En la vaca es la sancera, con los dedos hasta abajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!